geólogo y especialista en transporte para que conversemos este tema tan delicado y que obviamente lo conoce así a palmo. ¿Cómo estás? Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes y bueno, los acantilados de la Costa Verde es todo un tema porque como bien lo manifestaste hace un momento representa un peligro latente para la población, para la ciudad en general. Hay piedras grandes y piedras chicas, medianas y pequeñitas, pero también acompañadas de tierra y entonces el peligro es grande. ¿Cómo las controlamos? Hace tiempo se puso unas geomayas, algunos municipios se comprometieron de verdad en eso, ¿no? Y hay otros pues que solamente fue por el momento y ahora están abandonadas. Sí, efectivamente, pero hay que recalcar que las geomayas que se colocaron y que el día de hoy el alcalde ha iniciado un proceso de colocación de algunos tramos que factaban y refacción de otros, eso es bueno, pero eso es, como dicen, una mejoral para un enfermo más grave. ¿Por qué? Porque las geomayas únicas y exclusivamente tienen la función de evitar que los fragmentos que se desprenden a diario puedan caer sobre la pista, pero no tienen ninguna función de contención en caso de que hubiera, por decir, un sismo y se desprendiera ya una porción mayor del acantilado, ¿no? Mira, si pasamos por el túnel Santa Rosa y San Martín, a los costados hay unas geomayas, pero que van incrustadas al cerro porque están con piedra, porque están con tornillos y porque están sujetadas, entonces eso da una tranquilidad. Pero en el caso de la Costa Verde, pues es imposible poner un tornillo, unas estacas, es imposible. ¿Cómo se tendría que hacer? Ya, mira, en primer lugar, en la Costa Verde no conocemos el problema específico. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que en la Costa Verde pueden haber derrumbes, pero no sabemos dónde. O sea, mejor dicho, como no conocemos el problema, no podemos dar la solución. Y no buscamos también una solución porque no nos conviene como municipio invertir un dinero que nos puede servir para otras cosas. Así es. Entonces, yo creo que como recomendación a la Municipalidad de Lima, lo primero que debe hacerse es abocarse a conocer el problema. Ahora hay tecnologías que permiten saber qué parte exacta de la Costa Verde se está moviendo, ¿no? Porque definitivamente hay sectores de la Costa Verde que se están moviendo a nivel milimétrico. Entonces, hay que detectar esos sitios, hay varios tipos de tecnología, satelitales, hay tecnologías terrestres, de manera tal que una vez que se identifiquen cada uno de esos sitios, recién podemos ahí plantear soluciones específicas a cada uno de esos sitios. Perfecto. Y estamos hablando con Pedro Isique, él es geólogo y por eso nos pone estos detalles de que ese movimiento milimétrico a diario en la Costa Verde hace que estemos pendientes. Magdalena, ¿tiene problemas de este tipo de movimientos? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la Costa Verde y específicamente en Magdalena, no solamente se mueve el terreno natural, sino que hay zonas de relleno que aparentemente son zonas naturales y uno de esos rellenos fue el que se cayó hace dos, tres meses y produjo un derrumbe. Pero eso es solamente, digamos, por acción de la gravedad. Pero si tenemos un elemento gatillador, como puede ser un sismo, entonces ahí puede ser de que ocurra un desprendimiento mucho mayor que no solamente afecte a los transeúntes, sino que afecte incluso a las construcciones que están cercano al borde del acantilado. Ahí quería que tocaras, Pedro, porque en realidad hay lugares de la costa que han sido hace mucho tiempo ya relleno sanitario y que con el transcurrido del tiempo la tierra que han ido amontonando solamente ha maquillado la situación de corcho que se ha hecho en esos lugares por tanta basura comprimida. Por ejemplo, si te decía Magdalena, ahora me voy a San Miguel, San Miguel es una zona donde hay más tierra. Así es, así es. Y ojo de que cuando yo hablaba hace un momento de elementos gatilladores para que se produzcan estos derrumbes, no solamente son los sismos, también puede ser la rotura de una tubería de agua o desagüe que ya ocurrió hace dos años en San Miguel, que incluso afectó un local comunal que tiene allí San Miguel y se produjeron agrietamientos entre ese local. No sé si ese local habrá sido destruido o arreglado nada más, pero que dado la precariedad en que ha quedado, en un sismo puede venirse abajo eso. Y ahí es un local comunal donde van niños, jóvenes, y hay que tener mucho cuidado ahí en San Miguel. Los acantilados, por ejemplo, muchas veces reciben esa carga de el regar continuamente. Así es. La vecindad sale porque mi jardincito está bonito y como eso está bien, un espacio como para poder plantas y tenerlas ahí en una zona verde magnífico. Y riego, pero no se dan cuenta que la humedad va a filtrar. Ah, efectivamente, efectivamente. Esto de los riegos de los jardines en el hombro del talud de la Costa Verde es muy peligroso. Es muy peligroso si es que no se hace con las técnicas adecuadas. Porque si se hicieran, hicieran algunas zanjas drenantes que capten esa agua y se puedan evacuar ordenadamente en buena hora. Pero no, se siembra el jardín y se riega sin ninguna consideración a que esta agua se infiltra y arrastra el elemento fino, que justo es el elemento fino que une los fragmentos de roca. Entonces, cuando los fragmentos quedan ahí, se van moviendo imperceptiblemente a nivel milimétrico y en determinado momento eso, por acción de la misma gravedad, puede colapsar o por un elemento gatillador, como puede ser un sismo o la rotura de una tubería o una carga excesiva, como puede ser la construcción de una edificación que, lamentablemente, hay muchísimas edificaciones que se han construido en el mismo borde del acantilado, lo cual representa un grave peligro para los usuarios. También hay otra influencia en nuestros acantilados, que creo que por esa responsabilidad que le damos a la Municipalidad de Lima, porque la Costa Verde es una zona administrada por la Municipalidad de Lima y las otras áreas administradas por las comunas correspondientes, entonces, entre ellos van a tirarse la pelota. Pero como es la Costa Verde, a mí no me interesa porque no es mi responsabilidad como municipalidad local. Pero creo que debería haber un trabajo así, conjunto, porque es un compromiso para la vida. Así es, efectivamente. Y ojo que toda la Costa Verde tiene una autoridad que es la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, donde están representados todos los gobiernos locales, de todas las zonas, San Miguel, Madalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrías. Entonces, ellos, todos esos alcaldes, en conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, deben hacer un programa completo para, como les decía yo hace un momento, primero, saber qué es lo que pasa a lo largo de la Costa Verde, qué son las zonas de mayor peligro. Se han hecho muchos estudios, pero esos estudios ya están obsoletos, hay que hacer un estudio real, actualizado, y como les decía, hay en estos momentos tecnologías que nos permiten, y no son tecnologías caras, ¿no? No son estudios relativos, para las inversiones que se hacen o para las pérdidas que vamos a obtener, son estudios relativamente baratos. Entonces, una vez identificados los sitios de posible colapso, debemos actuar ahí y brindarle soluciones ya con un estudio específico geotécnico, geológico correspondiente. Creo que sí, tienes mucha razón, porque en realidad cada autoridad debería concentrarse en hacer el estudio de suelo de esa parte y tener ya el antecedente de decir, bueno, mi distrito se caracteriza porque en todo ese tramo tengo pues relleno sanitario. El otro dirá, yo tengo más tierra que piedra, el otro dirá, yo tengo más grava. Así es. Y evaluar y de acuerdo a eso trabajar en conjunto. Así es. Pero lastimosamente no lo estamos haciendo. No, no lo estamos haciendo y solamente estamos actuando, como digo, las geomayas son muy importantes, porque evitan que el fragmento individual de una roca, pueda caer a un vehículo o a un usuario. Pero eso es muy poquito todavía, ¿no? Hay que ver los derrumbes que son más grandes. O sea, estamos solamente cuidándonos de que no nos caiga una piedrita. Así es. Porque bueno, con la velocidad que viene te rompe la luna del carro. Claro, pero no estamos viendo que si cae todo. Que todo, claro, porque hay ciencias geomayas, no lo va a resistir, porque con todo y geomayas va a caer. Así es. Y estamos solamente haciendo que caiga una telita y no salga disparada la coca, la piedra y la... Estamos cuidando un, digamos, un 5% del problema. Ese grupo que tiene la responsabilidad de trabajo o de la Costa Verde, ¿quién lo está dirigiendo? Bueno, en estos momentos no sabría decirte quién es él, pero la autoridad autónoma son todos los alcaldes. Ellos eligen un director cada cierto tiempo. No sé qué alcalde distrital estará, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima, digamos que es la que supervisa todo eso. Y da las directivas. Y da las directivas. Entonces yo creo que la Municipalidad Metropolitana de Lima debe convocar a todos los alcaldes de la Costa Verde y poder ya plantearles una solución al tema. Hoy por hoy, aquel que pase por la Costa Verde, mira, por Barranco nada más, ya no tiene escaleras como para volver a bajar. Y Barranco se caracteriza por tener una gran cantidad de piedras. Sí, sí. Si estamos yendo para la playa, vemos que todo el caminito ya está derruido y que ha empezado a correr el espacio. Pero entonces, en ese momento, por ejemplo, si la gente estuviera en el mar, en las piedras, no tiene escaleras para subir a la pista siquiera, y se viene un tsunami, ¿cómo actuar? ¿Cómo hacer subir a la gente? Y más, ¿cómo hacer subir por ese caminito empinado que tiene? Sabiendo que el resto de los costados se viene, se ve, ¿no? Porque Barranco tiene un caminito bien ligero, estrecho, y no hay manera de siquiera, no sé, me pego, me corro, ¿qué hago? Es una situación muy delicada. Sí, definitivamente hay que trabajar en rutas de evacuación, sobre todo de que, junto a los acantiliados, tenemos playas de servicio público, ¿no? Eso es lo más peligroso. Chorrillo, Barranco, Miraflores, tienen playas de servicio público. Entonces, esos tres distritos, ahora que ya se acerca la temporada de verano, esas concentraciones de gente, tenemos que ser responsables y darles una ruta de evacuación, definitivamente. Yo imagino, en el peor de los casos, estando, a ver, si me imagino estar en Barranco, de verdad, entro en pánico, tan solo imaginar. Así es. Pero si estoy en Chorrillos, por lo menos, tengo la idea de que ese espacio de la rotonda, de la rotonda, ¿no? Me puedo quedar ahí y esperar que las rocas caigan un poquito lejanas y me quedo y ver la manera de subir. Pero los espacios que tenemos para subir, ¿no? También. No hay, son muy, muy escasos. Así es. Entonces, yo me tendría que, si estoy en Chorrillos, tendría que subir por la pista. Bueno, hay dos subidas, ¿no? La pista que da. Y la pista, los carros van a avanzar. Así es. Entonces, es un camino largo. Va a ser muy desesperante subir y si me voy un poquito más allá, tendría que retroceder. Entonces, creo que cada comuna debería tener en cuenta hacer subidas. Sí, su ruta de evacuación. Una ruta de evacuación para el peatón. Pero seguras, así es, seguras para el peatón. Con un arco de protección, de tal forma que la gente suba y si por lo menos se quede ahí mientras van cayendo las piedras y buscar la comunidad ahí de fiel. Porque además de la caída de esos fragmentos de roca, tenemos la posibilidad de un tsunami. Entonces, la desesperación va a ser tal. O sea, o te mata la piedra o te mata el mar. O te mata el mar. Entonces, y ojo de que según el Instituto Geofísico del Perú, Lima está latente en la ocurrencia de un sismo de 8.5 anteriores. Ese es el temor. Ese es el temor. Eso ya científicamente ya está definido que en cualquier momento aparece eso. En cualquier momento. Porque en el mundo se han definido varios sitios donde va a ocurrir ese tipo de sismos. En alguno de esos sitios que se han definido ya ocurrió, como Concepción en Chile y otros. Entonces, quiere decir que en cualquier momento nos llega. Con la experiencia que tienes en esta situación, Pedro, dile a la gente qué es lo que tiene que hacer en una situación en la que podríamos encontrarnos, tal vez en la Costa Verde. Sí, yo creo que la gente debe tomar responsabilidad del problema de la Costa Verde, del sismo, del tsunami y enterarse de tal manera que, primero exigirle a las autoridades, ¿no? Exigirle, formar la común, las juntas vecinales, exigirle las famosas rutas de evacuación. Porque no, no, o, y también las autoridades tienen que establecer rutas de evacuación o, en su defecto, no permitir que esos lugares sean públicos, de comunicación de gente, ¿no? Y recién ahí van a reaccionar todo el mundo. Porque no, en defensa civil, debe decirle a los alcaldes, aunque ellos también son defensa civil, pero hay una, hay el indecis de decirle a los alcaldes, si ustedes no dan rutas de evacuación, no pueden permitir la aglomeración de público o aperturar esas playas para el verano, digamos. Me dije, sí, no hay manera de salir y es una desesperación. Por ejemplo, ahora en invierno voy a la playa y veo que hay poca gente, pero tranquila porque si miro y retrocedo y digo, pucha, ahorita viene el invierno, no, el verano, y esto se va a llenar. ¿Y por dónde voy a correr? ¿A dónde corro? Y si estoy con el carro, ¿cómo voy a dar la vuelta? Entonces no hay manera. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros y darnos estas recomendaciones porque en realidad las necesitamos y necesitamos ser conscientes nosotros. Así es. O sea, el presidente de la República, defensa civil, el alcalde, los municipios. Todos, todos debemos estar conscientes. Están en la tarea de orientar, pero nosotros en la tarea de tomar las medidas de prevención. Y exigirle a nuestras autoridades que cumplan su función. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, gracias. Bien, me voy a una breve pausa y retorno rápidamente con un gran consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!